Octubre se ha convertido poco a poco en el mes del terror, ya es un clásico en nuestra cultura y aunque sea una tradición importada anglosajona, yo mismo me confieso amante de este género y sobre todo de la saga Scream, cuya trama principal narra la escalofriante historia de un asesino en serie vestido con un disfraz de Halloween y que porta un cuchillo de grandes dimensiones con el que mata estudiantes en un instituto de California. Pues bien, obviamente no vamos a hablar de cine, aunque me gustaría, sino que vamos a hablar de ese cuchillo tan emblemático y que se ha convertido en uno de los objetos de culto del género de terror. Hoy aquí en Knife Spain, el BAC 120 General. Pero antes, como siempre, ¡vamos con la intro! Bueno, ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros del cuchillo de Ghostface, el cuchillo de la saga Scream. Es verdad que este cuchillo sale en más películas de Hollywood, pero sobre todo es súper, súper conocido por ser el arma con el que Ghostface asesina en la saga Scream. Y os estoy hablando, insisto, del 120 General de BAC porque hay mucha gente que dice que el 119, llamado especial, es el cuchillo de Scream, pero no. El 119 es una versión más pequeña del 120. Así que el original, el que sale en la película, o en las películas, mejor dicho, es el 120. Y el 119, que está muy bien y que luego hablaremos del y los compararemos, sería una versión más pequeña, más reducida de ese 120. Y una vez hechas las presentaciones, vamos ahora sí con este 120 General de BAC. Como estáis viendo, viene presentado dentro de la típica caja color amarilla de la marca. Por cierto, caja súper grande para un cuchillo súper grande y que casi no me entra en el plano. Lo que más me gusta de esta caja siempre es la banderita de Estados Unidos y el Knife Made in USA, que pone en un costado. Y por el otro lado, os voy a dejar la referencia del cuchillo, por si quisísis haceros con él, pues que sepáis exactamente el modelo que yo os enseño, que insisto, es el original con el que Ghostface asesina a sus víctimas, digamoslo así. Mientras que lo saco de la caja, voy a ir contándoos algo, y es que este cuchillo, que aunque ha acabado siendo un cuchillo de caza, conocido por ser un cuchillo de caza, cuando se diseñó y se puso a la venta, en los años 40 del siglo pasado, se concebió como un cuchillo, digamos, de corte militar, un cuchillo de autodefensa. E incluso muchos soldados americanos llegaron a usarlo en la guerra del Vietnam. Y he estado leyendo foros americanos donde hay veteranos de la guerra del Vietnam comentando que tenían, digámoslo así, una mierda de cuchillo cuando llegaron a la guerra y que muchos de ellos escribieron a sus familiares o a sus mujeres a Estados Unidos para pedirles este 120. Diréis, ¿qué me estás contando, Marcos? Pues estoy contándoos lo que esa gente pone en foros americanos sobre este cuchillo 120. Insisto, ha pasado a ser un cuchillo de caza. Obviamente, por suerte, no hay guerra. Bueno, comillas porque sigue habiendo guerras, pero bueno, ya me entendéis. Y ha pasado, insisto, a ser un cuchillo de caza. Una vez que lo tenemos en la mano, lo que más me llama sin ninguna duda la atención es lo súper bonita que es la funda. Me encanta esta funda. Otra cosa que me llama mucho la atención es lo liviano que es para el tamaño que tiene, ¿vale? Porque aparentemente, una vez que lo tenemos en la mano, podríamos decir, ostia, ¿tiene que pesar mucho? No, pues no pesa mucho. De hecho, el peso con funda de este 120 sería de 350 gramos y el peso sin funda, por si luego se me olvidó deciroslo, ronda los 235 gramos. Insisto, es un cuchillo bastante ligero para el tamaño que tiene. Voy a acercaroslo un poquito a cámara para que veáis la funda en todo su esplendor. Una funda que llama muchísimo... Eh, que se confunde con el fondo. Una funda que llama muchísimo la atención. El logo de back en la parte delantera, ¿vale? Ahí le doy un par de vueltas para que veáis. Funda de cuero negro, ¿vale? De 3 milímetros de espesor y que está fabricada en México. Aquí tendríamos un pasacintos vertical, que va remachado como estáis viendo, ¿vale? Y sería de porte medio o alto. Es verdad que hay gente que no le gusta mucho, le gustaría que fuese un poquito más de porte bajo, pero bueno, en este caso el diseño es, digamos, medio o alto. Yo lo considero más bien alto que medio, pero bueno, medio o alto, sí. ¿Qué más cositas? Algo que me ha llamado muchísimo la atención. Ah, vale, sí, antes de eso, he de deciros que por la parte inferior de la funda vemos que lleva un agujero para que drene. En el caso de que lo metamos y esté mojado, ¿vale? Para que vaya goteando por ahí o nos entre agua y vaya saliendo el agua por aquí y no se estropee. Aunque ojo, porque no se estropee la funda. Aunque hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es el cierre o el sistema que lleva, que como estáis viendo es de remache, ¿vale? Para soltarlo o para sacarlo simplemente tendríamos que hacer esto, ¿vale? Y una cosa que me llama muchísimo la atención es esta y es que por la construcción el cuchillo no sale de la funda porque pega aquí. Por la construcción de la funda el cuchillo no sale porque, digamos que la guarda pegaría aquí y es muy, muy difícil, muy difícil que se salga. Y eso me ha gustado bastante porque aunque lo he visto en otros cuchillos, no sé, en este parece, me parece que, que, que lo han pensado como mucho para ser un cuchillo, digamos, de guerra, de caza, ¿no? Y está muy, muy, muy bien pensado. Otra cosa también que me llama mucho la atención es, y ya os adelanto el cuchillo, es que la parte interior de la funda es plástica, ¿vale? Para que el cuchillo no esté pegando con el cuero y lo dañe y demás. Así que la funda, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me parece un fundón. No veáis cómo huele a cuero, a cuero del bueno. Y, bueno, nada, una vez acabada con la funda, espero que no se me haya olvidado nada. Vamos ahora sí con lo importante, y lo importante es el cuchillo. Y aquí lo tenemos, el 120 General de la marca Back, el cuchillo de la saga Scream. Uno de los cuchillos que más he deseado tener, si no el que más, porque desde niño, desde que tenía 14 años y se estrenó Scream 1, siempre he querido tenerlo. Pero por lo que sea, pues es un cuchillo que casi no es para un adulto, cuanto más para un niño. De hecho, hace dos o tres años, en una de esas tantas veces que viene mi amigo Alberto a verme, me trajo el 119. Y vamos, no dudé en hacerme una foto con él y poner la cara, digamos así, de sorpresa del asesino. ¿Parecía un niño con zapatos nuevos? No. Era un niño con un cuchillo de estas dimensiones. Bueno, era la versión pequeña, la 119, pero estaba encantado. Recuerdo de ver en VHS Scream 1, Scream 2, la 3 fui a verla al cine. O sea, he sido siempre, siempre fanático, al menos de las primeras cuatro películas de la saga. Y hoy es el día de mostraroslo a todos vosotros, y es que estoy encantado con él. Dicho esto, vamos ahora sí, voy a acercarlo un poquito a cámara para que lo veáis. Por este lado, digamos que la hoja no tendría nada, y por este lado tendría el marcaje en el talón del modelo y el logo con el que podemos identificar, digamoslo así, el año en el que está fabricado. VAC 120 USA. El cuchillo es un auténtico escándalo. O sea, es enorme, es grandioso. Nunca he visto nada, digamos así, tan grande en mis manos, en mis manos, y quizás tan agresivo, porque no deja de ser un cuchillo súper, súper, súper agresivo. El cuchillo es de espiga, ¿vale? Una espiga que llega hasta el pomo. El tipo de hoja, como estáis viendo, es una hoja de tipo clip point, súper marcada y satinada, ¿vale? Fabricada en 420HC, con una dureza de entre 56 y 58 HRC. El espesor de esta hoja sería ni más ni menos que de 4,4 milímetros. Este acero, el 420HC, no necesita ni presentación, porque los que seguís o conocéis la marca VAC ya lo sabéis, pero bueno, no obstante, este acero consigue un filo muy, muy fino, ¿vale? Con un fácil afilado y muy buena retención de filo, precisamente gracias a eso, al tratamiento único de VAC. Como estáis viendo, el vaciado que lleva es cóncavo con un microvisel plano. Ahí lo veis, ¿vale? Cóncavo, a ver si lo podéis ver ahí, ahí más o menos, y ese, al final, ese microvisel plano. Algo que nos llama la atención también, a simple vista, es la canaladura o sangradera que lleva, que también hace que el cuchillo, pues, pese unos gramos menos. Si nos fijamos en el clip point, digamoslo así, veis que lleva un contrafilo con una punta súper, súper fina, digamos así, preparada para perforar cualquier objeto. Mirad qué maravilla, mirad cómo es ese contrafilo y mirad, es que es una pasada, es una pasada y no me extraña que Ghostface lo haya elegido para matar gente. Y antes de hablaros del mango, quiero haceros una pequeña comparativa entre este 120 y su versión más pequeña, el 119 Special. Como estáis viendo, la diferencia es bastante grande, aunque digamos que solamente en la hoja, porque el mango, salvo pequeñas, pequeñas, pequeñas diferencias, es prácticamente el mismo. La longitud total del 120 sería de 304 milímetros y la longitud del 119 sería de 267 milímetros. La longitud de hoja del 120 sería de 187 milímetros y la longitud de hoja del 119 sería de 152 milímetros. La diferencia sería de más o menos 3,5 centímetros. Insisto, solamente vemos esa diferencia en la hoja porque el mango prácticamente sería el mismo. Si hablamos de peso más o menos, pues el peso con funda del 120 sería de 350, el peso con funda del 120 sería de 325. Hay muy poca, muy poca diferencia. Y si hablamos solamente de los cuchillos, el peso del 120 sin funda sería de 235 y el peso del 119 sin funda sería de 215. Insisto, la diferencia de peso es súper, súper, súper pequeña. Y vamos ahora sí con el mango. Mango súper ergonómico y súper cómodo. Fijaros qué bien me encaja la mano en él. Y eso es gracias, pues, al diseño. Un tanto, digamos, hemos redondeado como vamos a ver ahora. Es verdad que en algún grupo americano he leído de que el cuchillo enmojado, bueno, pues que resbala un poquito. El mango, mejor dicho, ¿no? Pero teniendo esta guarda aquí y teniendo el pomo en la parte de atrás que hace de tope, no entiendo que la gente se queje. Pero bueno, tiene que haber de todo. Por cierto, hablando de guarda, guarda fabricada en aluminio con un espaciador posiblemente fabricado, no lo sé, en G10 o en Micarta, ¿vale? El pomo en la parte de atrás también está fabricado en aluminio, pomo que llama muchísimo la atención, sobre todo cuando Ghostface mata gente porque sale por la parte de arriba de la mano. Fabricado en aluminio, también con un separador en negro, que lo mismo será en Micarta o en G10. La parte central del mango, lo que más nos llama la atención, eso de color negro, está fabricado en un material llamado fenólico, ¿vale? Yo he tenido que buscarlo en Google porque no tenía ni idea, creo que no había oído hablar de ello. Así que si queréis saber un poquito más acerca de este material, escribir a San Google. Como estáis viendo, el mango tiene un diseño, sobre todo por la parte superior, bastante redondeado, eso le da mucha comodidad, ¿vale? Y en la parte inferior, como estáis viendo, lleva un par de dactileras que hace que la mayoría de manos, pues encajen perfectamente en este mango. Insisto, el mango me gusta mucho, tiene un excelente agarre, está, tenemos la mano, digamos, bloqueada tanto por la parte superior como la parte inferior y me parece muy top este mango, sobre todo para este cuchillo que hoy en día se utiliza, insisto, para la caza. Por cierto, si os gusta el cuchillo pero queréis algo diferente o más pro, también se comercializa en dos acabados más, Micarta canvas verde y acero S35VN o madera de cocobolo con acero de 2. Y ahora diréis, oye Marcos, ya sabemos que te ha encantado el cuchillo, sabemos que es el cuchillo de tu saga favorita de terror, pero ¿realmente sirve para algo o solamente es un cuchillo de colección? Bueno, la respuesta es que sí, sí sirve para algo, lo que pasa es que para un público muy determinado, para la gente que se dedique al mundo de la caza, ¿vale? Es un cuchillo que corta muy bien materiales blandos, es un cuchillo que podría incluso, bueno, cortar madera, pero creo que no es un cuchillo de bushcraft, porque existen muchas mejores opciones que son más todoterreno y no son tan específicas como éste, que tanto por forma como por el vaciado de la hoja, pues es más bien para procesar alimentos y sobre todo para el tema caza, ¿vale? Así que realmente si lo vamos a usar solo para lo que es un cuchillo, sí serviría como cuchillo de monte, digámoslo así, no tanto de caza, pero siempre debería de ir acompañado pues de una sierra o de un hacha, si lo queremos solamente para, como un cuchillo único para el tema bushcraft o monte, no creo que sea la mejor opción, ¿vale? Insisto, seguro que corta más o menos bien la madera, pero es más para procesar alimentos y procesar la caza, es más, puede llegar a ser un cuchillo demasiado largo, pero recuerdo que siempre tenéis la opción del 119, ¿vale? Para caza, si solamente es para caza, yo creo que el 120 iría genial, es verdad que, digamos, para realizar algún trabajo, o sea, trabajos con un poco más de detalle, quizás el 120 se quede un poquito largo, pero recuerdo que siempre tenéis ahí disponible el 119 Special, que es exactamente igual, pero con la hoja, pues digamos, 3 centímetros más pequeño. Vuelvo a repetir, es un cuchillo, es un muy buen cuchillo de combate, es un muy buen cuchillo de caza, pero no tanto, digamos, de bushcraft, ¿vale? Es un cuchillo que representa perfectamente lo que es la artesanía estadounidense, es un cuchillo que es uno de los más vendidos en la historia del mundo de la cuchillería y más conocidos. Vuelvo a repetir que lo usaron muchísimos soldados en la guerra del Vietnam, posiblemente sea uno de los mejores cuchillos en cuanto a caza autodefensa se haya fabricado. Es muy largo, es muy liviano, era lo que os decía, es súper fuerte, mantiene muy bien el filo, prácticamente no se oxida, ¿vale? Pero si queréis, si lo queréis para cortar sobre todo leña, o usar, o sea, usad, o usáis, mejor dicho, un hacha, o este cuchillo no es el adecuado, ¿vale? O sea, que sirve para caza, para procesar alimentos y sobre todo para colección. Ahora sois vosotros los que me tenéis que dejar en los comentarios cuál de los dos os ha gustado más, si no os importa el tamaño del 120 y queréis el original como en la película, o si sois más del 119. Yo, si tuviese que quedarme con uno, en plan que lo quiera usar de vez en cuando, posiblemente sería el 119, porque el 120 es súper, súper grande, digamos, para lo que yo estoy acostumbrado. ¿Es el original de la saga? Sí. ¿Es el protagonista de este vídeo? Sí. Pero yo creo que, para mí, mejor el 119. Nada más, dejadme en los comentarios qué opináis, no olvidéis dejar un like, suscribís si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Ya sabéis que estos dos cuchillos, o cualquier otro filo, podéis conseguirlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y ¡Feliz Halloween! ¡Chao!